Música Bienvenidos a la información deportiva Atlético Nacional ya está en territorio brasileño donde se enfrentará mañana por Copa Libertadores ante el poderoso Sao Paulo de Brasil Pese a las bajas que tendrá el equipo por la salida de jugadores técnicos y directivos están optimistas de mantener el sueño copero intacto este fin de semana incluso se conoció la llegada a la concentración del equipo del nuevo refuerzo verde el argentino Ezequiel Rescaldani Desde el mítico Cícero Pompeu de Toledo también conocido como el Estadio Morumbí Atlético Nacional hace sus entrenamientos previo a su compromiso semifinal de la Copa Libertadores Es un partido muy intenso un partido ante un rival que tiene mucho oficio Sao Paulo es un rival para no perder de vista Tiene alternativas importantes Tiene hombres que quizá cambian los nombres pero es un equipo que tiene alternativas Buenas y nuevas sensaciones para el verde Una delantera reforzada tendrá disponible para el enfrentamiento con Borja Dajome y el nuevo delantero argentino Ezequiel Rescaldani quien hoy ajusta su tercera práctica con el plantel Sabemos que en la medida que en miércoles hagamos un buen juego con un resultado excelente estamos más cerca y es más fácil a veces jugar de visitante que jugar de local Recordemos que de los cupos liberados para la semifinal tres de los ocho nuevos refuerzos quedan por fuera Los cupos fueron tomados por Borja, Rescaldani, Blanco, Dajome y Velasco mientras Mateus Uribe, Robert Miller y Mosquera solo jugarán el torneo local